Vendopor te presenta el curso de Flickr En esta ocasión veremos Flickr que es como poner un terabyte gratis para colgar vuestras imágenes podéis combatir en alta resolución inicialmente si tenéis cuenta en Yahoo podéis daros de alta con Yahoo que es iniciar sesión nada más o crear una cuenta nueva también podéis conectar con Google o con Facebook en esta ocasión conectaremos a través de Google introducimos nuestro usuario, nuestro correo nuestro correo de Gmail una vez introducimos el correo de Gmail nuestra contraseña en Gmail le damos a pulsar, iniciar sesión y automáticamente ya nos pide autorización para compartir con Flickr le damos a probar y automáticamente ya estamos dentro ya solo nos falta un paso que es buscar el nombre un nombre a constar en Flickr Barz3lona, miraremos a ver si tenemos suerte perfecto, lo tenemos disponible ya es nuestro y bueno, cumpleaños os recuerdo una fecha que sea mayor de 18 años automáticamente ponemos esa fecha aquí podéis conectar para informar y inicialmente lo voy a desactivar porque no queremos que nos envíe notificaciones de publicidad y bueno, una vez hecho esto revisamos, está lo correcto pues le damos a continuar también podéis iniciar sesión para conectaros a través de Yahoo como os he comentado, le damos a continuar y una vez damos al botón de continuar ya estaríamos prácticamente dados de alta en Flickr inicialmente ya salen fotos por si queréis darle puntuación y bueno y arriba como veréis tendréis las diferentes menús de lo que podéis hacer subir fotos explorar comunidades siguiendo tú vale iríamos a nuestro perfil el cual a ver vamos a pulsar aunque ya inicialmente ya estaríamos dado de alta en Flickr pero bueno veis ahí terabyte y encerra sesión y no hay cerrado muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición por lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima